Son 16 en el actual México, el Centro Histórico de Oaxaca, el Centro Histórico de Ciudad de México, el Centro Histórico de Puebla, la Ciudad de Guanajuato, el Centro Histórico de Morelia, el Centro Histórico de Zacatecas, los monasterios en las laderas del Popocatépetl, la Zona Histórica de Querétaro, el Hospicio de Cabañas en Guadalajara, la Zona Histórica de Tlacotalpán, la Ciudad Fortificada de Campeche, las Misiones Franciscanas de Querétaro, la Ciudad Fortificada de San Miguel, el Santuario de Atotonilco, el Camino Real de Tierra Adentro, el Acueducto del Padre Tembleque, una en Guatemala, la Ciudad Antigua de Guatemala, dos en Nicaragua, las Ruinas de León Viejo y la Catedral de León, dos en Panamá, las Fortificaciones de la Costa Caribe de Panamá y el Distrito Histórico de Panamá. Son seis en Cuba, la Ciudad Vieja de La Habana, la Ciudad de Trinidad, el Castillo de San Pedro, la Ciudad de Santiago de Cuba, el Casco Histórico de Cienfuegos, el Centro Histórico de Camagüey, una en República Dominicana, la Ciudad Colonial de Santo Domingo. Son cinco en Argentina, las Misiones Jesuíticas Guaraníes de San Ignacio Mimí, de Santa Ana, de Nuestra Señora de Loreto y de Santa María la Mayor, y las Estancias Jesuíticas de Córdoba. Son tres en Bolivia, la Ciudad de Potosí, las Misiones Jesuíticas de Chiquitos, la Ciudad Histórica de Sucre. Son dos en Chile, las Iglesias de Chiloé, el Barrio Histórico de Valparaíso. Son dos en Colombia, el Puerto y Fortaleza de Cartagena de Indias, el Centro Histórico de Santa Cruz de Montpocs. Son dos en Ecuador, la Ciudad de Quito, el Centro Histórico de Santa Ana. Son dos en Paraguay, la Misión Jesuítica de Santísima Ternidad del Paraná, la Misión de Jesús de Tabarangueb. Son tres en Perú, la Ciudad de Cusco, el Centro Histórico de Lima, el Centro Histórico de la Ciudad de Arequipa. Una en Venezuela, la Ciudad de Coro y su Puerto. Una en Uruguay, el Barrio Histórico de la Ciudad de Colonia de Sacramento. Son cinco en Filipinas, las Iglesias Barrocas y la Ciudad Histórica de Bigán. Y las Misiones de San Antonio, en Estados Unidos. Como con tantas otras cosas que hicieron los habitantes de las Españas, son tantos estos monumentos, patrimonio de la humanidad, que cuesta creerlo. Cuesta conocerlo y cuesta creerlo. Fue tanto lo que consiguieron nuestros antepasados. Fueron tantas obras, tantos hechos, que simplemente cuesta asimilarlos, cuesta metérselos en la cabeza. Son tantos los sucesos históricos, los personajes, las obras.